¿Cómo está, diputado? Humberto, muy buenos días, muchas gracias. Gracias, buenos días. Los legisladores también tienen la obligación de rendir cuentas y será ¿Cuándo? ¿Dónde, diputado? Así es, Humberto, bueno, yo creo que vale la pena que siempre después de un año de trabajo, después de un año que ya se ejerce algún cargo, se haga un alto en el camino, se haga una pausa, se revise todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha avanzado, y también analizar todos los retos que aún continúan. En este caso, quiero informarte a ti y a tu auditorio que como diputado de el Movimiento de Regeneración Nacional, como coordinador de los diputados de Morena en el Congreso de Oaxaca, tengo el alto honor y distinción de ser el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. Esto significa que todos los esfuerzos que se hagan en el Congreso Local en mucho tienen que ver con esta Junta de Coordinación Política, y en efecto, es una obligación ética, moral, pero también constitucional, el rendirle cuentas al pueblo que te eligió. En este caso, rendirle cuentas al pueblo de Oaxaca. Y estamos invitando a toda la ciudadanía, Humberto, a que nos acompañen el próximo domingo, veintidós de octubre, a las diez de la mañana, en el auditorio Guelaguetza. Porque creemos que es muy importante este ejercicio de rendición de cuentas, hemos invitado a todos los sectores de la sociedad, a todos los sectores de la ciudadanía, para que nos acompañen, se den cita en este lugar, y podamos informar la ciudadanía a todos los avances que ha habido. También hemos tenido la oportunidad de acompañar la administración del ingeniero Salomón Jara Cruz durante el primer año. Esto sin duda ha marcado para bien este segundo año legislativo. No podemos negar los integrantes de Morena que venimos parte de un movimiento que encabeza el presidente López Obrador, en Oaxaca lo encabeza el ingeniero Salomón Jara Cruz, y que le dará continuidad la compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Y es por ello que mucho que de lo que hemos hecho a nivel legislativo tiene que ver precisamente con este enfoque diferente, con este enfoque de la primavera oaxaqueña, este enfoque de la cuarta transformación. Por decir algunos temas, por ejemplo, podemos decir que ya tenemos una ley de austeridad republicana. Esta ley de austeridad republicana, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a evitar que haya dispendios, va a evitar que, por ejemplo, algún servidor público cuando llegue a su oficina, lo primero que haga sea comprarse una camioneta de lujo, o remodelar, o gastarse todo en bonos, no. Ahora con esta ley de austeridad republicana que remitió el poder ejecutivo y que aprobamos en el Congreso, hay una obligación de generar ahorros y austeridad para arriba, pero para que haya más recursos para abajo. Digamos que es la traducción de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Otra iniciativa que creo que vale la pena recalcar, Humberto, es la iniciativa de revocación de mandato. Este es otro instrumento de democracia participativa que le va a permitir al pueblo de Oaxaca elegir si quieren o no que continúe el titular de un poder ejecutivo en el tercer año de su gestión. Esto es una iniciativa que remitió el todavía gobernador electo, el ingeniero Salomón Jara Cruz, y que hoy ya lo aprobamos. Y me parece que hablan mucho de el talante de esta primavera oaxaqueña, hablan mucho también del carácter legislativo de acompañamiento que hemos hecho como integrantes de este movimiento. Ahora, el trabajo evidentemente es de todas y todos en el Congreso, a la hora de la aprobación, corresponde a todos, pero la conducción de la de la Cámara de Diputados, el buscar los acuerdos, tejer también las alianzas que sean necesarias, ayuda, ilustra, ¿No? En el Congreso local. Claro que sí, el diálogo es, digamos, uno de los valores permanentes y constantes en el Congreso de Oaxaca. Hay varias fuerzas políticas, está el Partido Revolucionario Institucional, está el PRD, está el PAN, está el PANAL, está el Partido Unidad Popular, los aliados de Morena, como el PT, como el Verde, y desde luego el Movimiento de Regeneración Nacional, que gracias al voto del pueblo, tenemos hoy la mayoría absoluta, hay veintitrés diputadas y diputados de Morena. Si a esto le sumamos a nuestros tres aliados del Partido Verde, y los dos aliados del Partido del Trabajo, y la aliada del Partido Unidad Popular, pues tenemos un gran número de votos para sacar adelante reformas constitucionales, pero me da mucho gusto, Humberto, que la gran mayoría de reformas y cambios importantes en el Estado hayan sido de manera unánime. Esto quiere decir que todas las fuerzas políticas, después del diálogo, después de platicar y de exponer la bondad y la razón de las iniciativas, pues hayan decidido acompañar estos cambios, por ejemplo, la creación de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, una auditoría, Humberto, que hay que decirlo, ya no está repartida en cuotas partidistas, ya no hay ínsulas de poder donde algún grupo político o algún grupo de interés podía medrar con esta con esta asignación de subauditores especiales. Ahora no, ahora esta nueva auditoría que encabeza Saray Noriega es una auditoría técnica con autonomía y creemos que está haciendo muy bien su trabajo, o por ejemplo, la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, donde diversas fuerzas políticas nos acompañaron. Yo creo que el diálogo es uno de los fundamentos de Oaxaca y el diálogo desde luego es el valor primigenio, yo diría, del Congreso local. Bueno, pues diputado, le agradezco mucho que venga a platicar con nosotros y estaremos atentos al desarrollo de este encuentro. Muchísimas gracias, Humberto, y que tengan un gran día.